Hola, soy Antonieta Ceni. La novela que voy a leer la primera página se llama Quizás dejaré de decir quizás. El portazo casi derrumbó la casa, las paredes temblaron y el silencio inundó la habitación. Allí estaba yo, con las sábanas hasta la nariz y el cuerpo electrizado como el de una gata en celo. Contuve la respiración por unos segundos. Me sumergí más en el edredón y allí, protegida y más segura, me quedé muy quieta notando como la cama aún temblaba por el impacto. Todavía podía volver, así que procuré no moverme como si al hacerlo pudieran cambiar las cosas. Quizás, si permanecía inmóvil, todo se quedaría así para siempre. En el techo de la habitación aún resonaba esa última frase, estoy de ti hasta los cojones. Y luego, el portazo, certificando sus palabras. Quizás esta vez era la definitiva, y si fuera para siempre, pero no, ya lo había hecho otras veces y sabía que volvería. Si queréis seguir sabiendo cómo continúa, compráis la novela o entráis en mi web, antonietaceni.com. Un saludo. ¡Feliz San Jordi! Gracias. 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 Gracias.